Ahora vamos a hacer el mod de Faske Bueno, el menú va a emboss, pero de Faske Que me lo encargo Así que Vamos a hacerlo Ahora entonces vamos a usar Los dos emboss Tres Dos caps De G3 Dos super grip Estoy usando G2, pero Cuatro aníbal Más que la mierda Dos aníbal blancos El color twin Para conectar El hipergel Las Dr. Grip Tips Y el ¿Cómo se llama esta mierda? Las Dr. Grip Rings, me parece Eso Bueno, eso Según el tutorial de Oletex Me voy a cortar en 0.7 Si quiero saber lo que voy a hacer Entonces Esto debe ir aquí Me parece Si es que cabe Eso Y esto Debe ir aquí A ver algo así No sé si se ve Eso Eso Pues Lo mismo con lo otro Ahí quedó Entonces Me parece que Ahora hay que cortar 1.2 De esta parte de aquí Así que Voy a medirlo y vuelvo Ahí están cortadas las caps El G3 No sé si se ve Por ahí Y ahora Se supone que Hay que cortar 7 bloques De animal Desde aquí arriba Hasta abajo Entonces sería 1.2 3.4 5.6 7 Aprovecho de voltearlo De una Porque esto hay que voltearlo Así que lo voy a sacar Así Bueno Ahí los corté Con la cámara Y los di vuelta Y esto me parece Que La parte de adelante La parte más pequeña Va Aquí La parte del labio Va adentro Entonces debería ir así No estoy seguro Que tan Que tan Adentro Tiene que estar Pero Se supone que tienen que quedar 3 Algo así Ahí está Pues eso Así que voy a hacer lo mismo con este A ver si me sale más rápido Y esto no me acuerdo Si va así Si parece que va así Porque encaja Sí, no No creo que No No se puede O por aquí No Ahí Cierto Esto va Aquí Y encaja Perfecto Entonces Lo siguiente Era Cortar 3 Desde la punta Tengo 3 líneas Desde aquí Hasta allá Sería Me parece Así Pero voy a revisar Primero Porque No quiero cagarlo Al final Era Contar 1 2 Y 3 Desde aquí Hasta allá Entonces Quedaría aquí No sé si se ve La verdad es que no sé cómo voy a sacar el grip Creo que hay gente que Lo agarra y lo rompe O sea Rompe lo del plástico Así que creo que voy a hacer eso Pero bueno A ver si funciona Tiene que quedar Algo así Después hay que meter este grip Que puta madre Esto de aquí Lo voy a hacer fuera de cámara Porque me costó un huevo Hacer este Y no No creo que pueda En esta posición Así que Nos vemos Bueno Ahí está Me costó un huevo La verdad Un montón Pero Ahora hay que cortar 4 aquí 1, 2, 3, 4 Y saltar 1, 2, 3, 4 Y cortar estos últimos 3 No sé si Se ve Pero lo voy a hacer ahora A ver Esto era algo así Debería ver Entonces Dejamos estos Y Tengo que cortar este Igual que Igual que este de hecho Lo tengo que cortar igual Así que Lo voy a cortar igual 1, 2, 3, 4 No sé si se vio Pero básicamente Estaba cortando esto Y lo corté Lo corté así Y se ve 4, 4, 3 Eh Ya estaba haciendo lo mismo Pero con el blanco Me costó un huevo Esto iba así Esto iba así Algo así iba No sé si se ve Entonces Era sacar esto De aquí Y poner eso Así que lo voy a hacer Este Supongo que esto va así ¿No? Joder es que no se ve ni la cámara Tendría que Claro ahí No vuelvas así Y este de aquí No Es que tan difícil De hacer este modo Dios mío O sea Básicamente Hay que cortar Los ambos Bodys Largos Desde la punta Bueno Desde la parte de atrás De la punta En 7.5 Centímetros Así que Procedo Aquí está Aquí está No Sí Ahí está Pues eso No, esto no va a caber Bueno No sé Yo Seguramente Todo el modding Va a ser fuera de cámara Pero es que No tengo buena Ninguno Bueno Finalizé un poquito de magia Y ya Ya quedó como quería Le puse Uno más de Tipo un anillo más de Aniver Porque Este yo lo modifique Y me había quedado así Porque así queda muy corto Con los cuatro Del tutorial Queda muy corto Entonces le puse cinco Y acá abajo Se supone que van tres Me aparece Pero yo le voy a poner cuatro Porque También Para que quede Como el que tengo aquí Así que le voy a poner Los cuatro que me quedaron aquí Y ahí Debes a quedar Ahí no sé si se ve Quedó chido Me quedó bien Hay que acomodar un poco Pero ya Y me parece que aquí No estoy seguro Pero tengo que ver el tutorial De nuevo Aquí va el Aquí abajo va el Lo que sobró de Super Grip Así que voy a verlo Voy a revisarlo Ah pues no Al final se ponían ¿Dónde quedaron? Los Trece Aniver Eran trece Aniver Eh Tres bloque de Aniver Aquí Aquí atrás Entonces No sé cómo está quedando el video Supongo que tendría que hacer magia con la edición Porque casi todo el modding fue fuera de cámara La parte difícil al menos Eh Y eso Así que Ya Ahí debería estar Eh Está chido Está chido Eh Lo voy a mostrar a esta foto Faske Jaja Porque ahora tengo que cortar esto Y meter esto Y va a ser un infierno Y yo creo que lo voy a hacer fuera de cámara Porque Uff Qué dolor Entonces Eso Ahí muestro cómo corto el medio Y luego una de las dos partes Así Bueno ya Terminé No quedó perfecto Perfecto Pero Pues Está bien ¿no? No sé si esto me quedó mucho más grande Que el otro Pero Jaja Pero bueno Se ajusta ahí Claro Ahora lo que hay que hacer es Cortar el emboss En un centímetro Y esto Desde el frente En 3.5 Si no me equivoco Así que Lo voy a cortar No jodas Nah Me quedo todo rayado Hermano Puta madre No hay que cortar el otro lado Yo no me Ya Ya está jodido Cortar esto Sin mancharlo Pero bueno A ver si esto entra Por favor entra Bueno Bueno pues ahí Supongo que esto es así ¿No? Así le pongo God Qué bueno Queda, ¿no? Está chido Nomás que el Faske se va a tener que cuidar De que se le caiga al suelo Porque seguramente a este Grimm se le va a manchar Se le va a manchar muy rápido Así que Está bueno, voy a agarrar un combito Este Con este mod Aprovechando Con el mod de Faske ¿Sabes qué podría hacer? Ya, se me ocurrió algo Voy a grabar un combo Y lo voy a lanzar Para que luego el Faske lo reciba Para que el Faske lo reciba Y hagamos un combo conjunto en lo que sea Lo que vaya a ser Entonces Voy a hacer eso Lo que sea ¡Aquí, vay, 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 vay. Gracias por ver el video.